En el tejido de tu existencia, cada hilo cuenta una historia de resiliencia, fuerza y capacidad inquebrantable. Eres más fuerte de lo que a menudo reconoces, y en este momento, quiero recordarte el intrépido guerrero que reside dentro de ti. La vida, con sus giros y vueltas, presenta desafíos que podrían hacer que otros se tambaleen, pero tú, intrépido ser, te mantienes erguido. En cada obstáculo encuentras una oportunidad de crecimiento. Has aprendido a bailar con las tormentas, transformando los vientos en alas que te elevan más alto. Tu resiliencia no es solo una virtud, es un faro que ilumina el camino para otros. Cada vez que has caído, has encontrado la fuerza para levantarte, empapándote de la luz del sol después de la tormenta. Tus cicatrices no son marcas de debilidad, sino testimonios de tu capacidad para sanar y renacer. Eres como el árbol que se aferra a la tierra, aún en medio de la tempestad. Las raíces de tu determinación se entrelazan con la tierra de tu ser, proporcionándote la estabilidad que te permite desafiar incluso los vientos más fuertes. En los días oscuros, has demostrado que tu luz interna es inextinguible. Has enfrentado miedos con coraje, desafíos con determinación y has emergido más fuerte en el proceso. Cada vez que las sombras intentaron opacar tu brillo, has recordado que llevas la luz de las estrellas dentro de ti. La capacidad de perseverar, de persistir cuando otros podrían rendirse, está arraigada en tu esencia. Tus sueños no son meras fantasías, son destellos de posibilidades que se manifiestan a medida que avanzas. Cada paso que das, es un eco del trueno, resonando con la certeza de que eres capaz de conquistar cualquier montaña que se interponga en tu camino. Recuerda, cada desafío es una invitación para que te superes a ti mismo. La verdadera medida de tu fortaleza no se encuentra en la ausencia de adversidades, sino en la manera en que respondes a ellas. Cada caída es una oportunidad de demostrar tu habilidad para levantarte y continuar. Eres un arquitecto de tu propio destino, construyendo puentes sobre aguas tumultuosas y abriendo caminos a través de bosques densos. Tus decisiones son las herramientas con las que esculpes tu realidad, y cada elección es una piedra que fortalece el edificio de tu ser. La motivación, esa llama interna que arde en tu corazón, es tu aliada más fiel. Cultiva la compasión, y nutre tu deseo de alcanzar nuevas alturas. En cada meta que persigues, en cada sueño que abrazas, encuentras la chispa que aviva tu determinación. No subestimes el poder que reside en tu capacidad de elección. Cada día es una hoja en blanco, y tú eres el autor de tu propia historia. Escribe con audacia, con fervor, con la convicción de que eres capaz de superar cualquier obstáculo. En el espejo de la vida, contempla al valiente ser que te devuelve la mirada. Reconoce la fortaleza que fluye en tus venas, y la resistencia que late en tu corazón. Eres la personificación misma de la resiliencia, la encarnación de la fuerza. Que estas palabras sirvan como un eco constante en tu interior. Eres fuerte, eres capaz, y estás destinado a conquistar las cumbres más altas. En los momentos de duda, recuerda la llama que arde en tu interior, y la motivación que impulsa cada paso. Adelante intrépido ser, el mundo aguarda tu grandiosa historia. Amén. 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 Amén.